bienvenidos a mi canal me llamo Cody y bienvenidos un día más a Elder Scrolls bueno nos quedamos aquí ayer vamos a entrar en el salón del juicio vamos a ver si conseguimos más reclutas porque necesitamos muchos muchos reclutas muchos así que empezamos fuerte ¿no? pero bueno no nos va a durar nada el magistrado se ha ido hemos cogido agua ¿no? agua limpia y esto que es que feillo vale vamos a las celdas a ver si de las mesas aquí rescata tarde uno está aquí vale y ahora quiero mirar primero lo que hay dentro de las cazas por aquí no hay nada más a ver dime tomar pero ahora que tienes un plano no lo estamos simplemente a medida que avanzamos pues yo creo que sí gracias esta cajita pensaba que nos contaríamos cuando el juez Siben nos condenó a muerte ¿cómo vamos a salir del salón del juicio? no nos van a dejar salir por las buenas Mark Urvalos está vigilando la salida el camino debe estar despejado Mark Urvalos bueno porque no lo dijiste Rami se preguntó que le había pasado pero esta cajita ya ha tenido suficiente de este lugar salgamos de aquí esté listo cuando tú lo estés vale a ver contra quién contra quién nos enfrentamos ah bueno por aquí tenemos nos están dando palpelo bueno es que este tiene un una habilidad que nos cura vale vida de momento todo va muy bien muere aquí vienen más por dónde ah por arriba encima vale venga nos vamos chicos vamos Vale, tenemos que ir por allí A ver Hola señores Hemos luchado bien, ¿verdad? Creo que tenemos una posibilidad de convertir este desastre en un éxito ¿Podrás volver a la ciudad hueca desde aquí? Hemos abierto un portal a la ciudad, puedes usarlo si lo deseas Estamos en deuda contigo, sin tu ayuda los demás seguirían encerrados O peor, vamos a un lugar seguro y comenzaremos a actualizar los portales de inmediato A ver Tenemos que ir aquí Vale, pues vamos por aquí Yo os digo que quiero hacérmelo entero Para poder sacar a todo Para cuando tengamos que enfrentarnos Supongo yo Y que no nos cueste demasiado Venga, por la gloria ¿Qué es esto de aquí? ¿De Cadwell? ¿Cadwell es el...? ¿Esto es el escondrijo de Cadwell? ¿Puede ser? A ver Bueno, tengo polvo ¿Tenemos algo para investigar? Mira ¿Y para desmantelar? Vale Este no Este sí Este también No De la sastrería A ver Que podemos A ver Cuatro objetos seleccionados Casi todos Casi todos son de... Vale ¿Y qué hace esto aquí De Cadwell? Tendría que estar Tengo que hacer Tengo que hacer un poco de comida Si encuentro Aún sitio para hacer comiditas Hay que por aquí No, sí Es de Cadwell Es un escondrijo de Cadwell Tío Porque está aquí Su pequeña mascota A lo mejor A lo mejor nos puede servir Luego más adelante ¿No? Pero ahora de momento Mira, aquí está la herrería En armas Si aquí está la herrería Me falta algo Creo que Da igual Da igual Vale Ahora Bueno Lo primero que quiero Sobre todo Esto Vamos Vale Y luego Y luego Intentaremos Vamos a ver Si podemos Entrar en la cripta A ver A ver Si seguimos Con lo mismo Yo sigo diciendo Que en cada cueva De estas Hay un Un cristal Vale 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 Librito 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 A ver Que por aquí Vale Déjame ver Un momento El mapa Donde puede estar Bueno Vamos a ir Por aquí Vamos a ir Aquí Y luego En todo caso Acabaremos Aquí Nothing is quite Es tan poderosa como la tentación de mirar a través de los libros de alguien. Vamos a ver si nos subimos un poquito de vida y ya está. Vamos a llamar su atención. Vale, creo que ya hemos llamado toda su atención, ¿no? Vale. En la urna sí hay, pero... Ah, es que ahora en los demás Atronach no lo hacía muy bien. Por aquí nada. Yo no voy a saltar ahí en medio. No. por aquí ya estoy viendo a ver si no nos pasa lo mismo que la última vez que entramos en una de estas mira ahora sí que lo estoy viendo ya para que no hace y y y y y y y y es lo que os dije la otra vez es que siempre hay uno en estas cuevas siempre y en el otro por lo menos no lo vi a ver en serio me estás diciendo que yo no puedo subir ahora vaya tontería pero no es que tiene detrás gente no 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 es que hay a veces que no veo tío empiezan a salir un montón de cosas en pantalla y no me veo ni a mí mismo muy bien muy bien muy bien muy bien y 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 no pero como siempre lo intentamos una vez sencillas y si no lo dejamos vale porque yo intento abrir la de manual pero me tiro más tiempo que si hago 30 veces esto para abrir una el equipo porque ahora nos tenemos que enfrentar a algún bosque allá por aquí seguro lo que estoy buscando pero por qué no porque no la ataca no creo que es por allí, no? no sé vale, como? no me ha dejado salir no! no! derrotadito vale y ahora como subo hasta ahí la pregunta del millón de dólares chicos como salgo de aquí sin quemarme? a ver ha 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 a tu casa a ver no por allí bueno hemos salido bien de ésta a tu casa yo pensaba que íbamos a ir peor en cual de estas dos puede estar? a ver a ver y no a ver nos esta tocando y no nos atacaba voy a hacer el toli Voy a picar aquí Eso es ahí Ya, 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 lo sé A ver, quiero ver una cosa Sé que hay que coger esa, que la acabo de ver Vale, aquí hay una mazmorra A ver No, ahí no, perdón A ver, estas Me queda el ejército de Meridia Vano desencadenado Rompiendo las cadenas Bueno, el ejército de Meridia es todo, ¿vale? Cruzando el abismo El corazón de la cosecha La ciudadela debe caer Y el asalto final Vale, y de aquí son Cerra sin fondo La flota perdida Acantilado desde el fracaso Hay un sis El abismo La huerta La forja negra El laboratorio infame El pico despreciado La manchón de Holgorio La ciudadela del saqueador La ciudad hueca El gran grillete Y la escalera No quedan ni nada en este Madre mía Saludos Saludos Esta proyección mágica Presenta mi plan actual A mis aliados Separó Y solo decidí Completar nuestra misión Personalmente Entre la forja negra A través de una puerta lateral Con la intención De destruir el gran grillete Más allá ¿Por qué Ha sido solo? Si es necesario decirlo La forja negra Crea todas las malvadas Armas de Moloch Valley Incluidas las áncoras Oscuras Y el gran grillete Con el gran grillete Destruido La amenaza De la fusión De planos Debería concluir En realidad No me estás escuchando ¿Verdad? No tienes por qué Preocuparte No tengo todavía Lo tengo todo bien controlado Imagino que ya he destruido El gran grillete Incluso estamos Celebrando ahora mismo Nuestra victoria Sobre el señor De la brutalidad Si seguro Que es eso Lo que ha sucedido No creo que fuera eso Lo que pasó Tengo que entrar Y encontrar a Habano Claro que no No ha pasado eso Habano A ver por aquí Hacia ese lateral Yo sé que tengo que entrar aquí Pero quería mirar A ver que hay por aquí Por esta zona No, un poco de algodón No viene nunca mal Sí, tú tranquilo Que ya le buscaremos Utilidad Mira Aquí hay otra ¿Esto qué es? Pero está cerrada Vale Y esto está Que me tengo que ir a quemar El culo ¿No? Pero no creo que sea ese Ah, pues sí Yo creía que era aquel de ahí La forja negra Vamos a entrar a ella Esto tiene mapa No tiene mapa Sí, tiene mapa Sí Eh, tú por favor Necesito tu ayuda ¿Eres otra proyección mágica? Qué pregunta Maddy Rukla Soy la esencia vital Del gran mago Los de Aedra Capturaron a Habano Planeaban utilizarlo Para adoptar de poder Al gran grillete Para impedirlo Habano Dividió su especie En tres fragmentos ¿Qué puedo hacer Para ayudarte? Los vampiros Se alimentan De esta esencia Y la debilitan Mata a los vampiros Y recoge la energía Que me extrajeron Devuélveme la energía Y podré liberar fácilmente De estos Endemble en lazos ¿Qué es exactamente? Cuando Van o Galen Un fue capturado Lanzó un hechizo Que le... Ah, esto ya Porque necesita El poder de Vano Para alimentar Al gran grillete El gran mago Es una potencia Virtual de energía mágica Los de Aedra Quieren usar ese poder Para acelerar Y completar La fusión de planos Y fusionar finalmente En puerto gélido Pero no te confundas Vano simplemente Ha retrasado Lo inevitable Con esta estrategia ¿Y cómo fuisteis capturados? Si bien somos Las esencias Desde el gran mago No somos El gran mago mismo No exactamente Separados En fragmentos Como estos Somos débiles Vulnerables No pasó mucho tiempo Antes de que nosotros También estuviéramos Atados con cadenas mágicas Vale Pues vamos A liberaros A ver Por donde empezamos Por allí Si hay uno detrás Que miedo Vamos a tener Nosotros De unos malditos Vampiros Que miedo bueno que pasada ah ya pues ya he recuperado todo que rápido ha regresado, casi había perdido la esperanza he recuperado la energía que te robaron si puedo sentir su presencia de eurozonte devolvmela y me liberaré sigue mi luz hasta la dependencia de los esclavos allí podremos recuperar nuestra esencia de aguante aquí está tu vitalidad robada que va a ver que va a ver está ganada y viene para aquí un depredador vampírico muérete aposentos de los esclavos no le iba a atacar voy a probar con la otra no quiero quemarme el culete gracias no, que me quemo el culete para Bastian no empujes aquí está siento que la hora de reforjar las esencias del gran mago ha llegado como puedo ayudarte la esencia entre ti se ha utilizado para alimentar a los esclavos y mantenerles trabajando habla con ellos y convéncelos de que liberen mi energía y así liberarme de mis cadenas hay otro modo si los esclavos se niegan de otro modo el capataz de los esclavos utilizó un artilugio para romper mi energía el artilugio puedo recuperar la energía pero eso destruirá el alma condenada que enfoques aún así el artilugio solo funciona desde cierta distancia si te acercas demasiado no podrás enfocar a los esclavos vamos a intentar convencerles y si no lo consigo ya sabéis a ver necesito la energía que te dieron necesito esa energía para salvar a un gran mago y esto que es picadilla de esquema búscate a alguien me va a tocar pegarle un a ver no me van a dar nada ninguno eh a ver no los está viendo tomada venga toma si dáselo vamos vale vale aunque tenga que pagarla a ver hay más por aquí hay más por aquí es que y no puedo intimidar si no les intimidaba pues nada habré que derrotar al al tolic que haya por aquí ahí está no si no me la das te la quito mira está pegado por la esencia pero esos dicen que enana y de la china pues muy bien enana y de la china no y aquel lo mismo lo siento no se la hemos quitado ahora sí lo lograste se recuperar a la energía de los esclavos ni el gran mago podría haberlo hecho mejor pero no le dirías que yo te lo he dicho cuando me devuelvan la energía seré libre el último fragmento está atrapado en la fundición sigue mi luz y te enseñaré el camino que calor tengo eh chicos demasiado eh oja bueno estas letras no sé si son celtas deédricas o que serán bueno estos nos suelen tocar un poquito la narices eh yo ah ah y ah ah Adiós Hola, en tu casa Oh, ha aparecido y de repente no lo he visto O lo tenía adelante Puede ser que no lo había visto Por si acaso Va a desaparecer el tío A ver, dime que necesitas Ah, el dolor es exquisito Pero tienes que terminar El gran mago debe completarse de nuevo Para que podamos terminar nuestra misión ¿Cómo puedo sacarte de aquí? Cuatro sellas contienen la magia Que me atan a esta máquina Mientras la esencia esté encerrada en este lugar Absorberá mi energía hacia la forja Pensé que te habías dividido Para que no pudieran hacer esto Vano se dividió para evitar Que ellos usaran su considerable energía Para poder en marcha el gran grillete De todas maneras Eso no evitó que conectaran esta esencia con la forja Libera las cuatro sellas Y será capaz de escapar de esta maldita máquina No entiendo lo que están haciendo Planeaban utilizar al gran mago Para proporcionar un considerable impulso de energía Completar la fusión de planos Antes de lo previsto Vano a dividir su energía entre las tres esencias Haciendo que cada una resultara inservible Para el gran grillete Entonces para qué sirve este dispositivo Proporciona la potencia necesaria Para fabricar los viles instrumentos De conquista de Molambal Armas daédricas Áncoras oscuras Los componentes del mismo gran grillete Y yo soy la fuente de esta energía Al menos mientras los sellos de unión Sigan en su lugar Y que hace el gran grillete Es una versión más grande y más poderosa De una áncara oscura Diseñada para completar la conexión Para unir ovilión y nir Entonces para qué sirve este dispositivo Ya le hemos preguntado Pues nada Vamos Primero Bueno, al primero fuera Y por si acaso Acabamos de subir de nivel Otro fuera Y nos quedan dos Otro fuera Esto quita mucho Vamos a ver vamos es que mira lo que quita es que quita una barbaridad ah dos de cuatro si hemos desbloqueado los cuatro estamos de cachondeo o que creo que estamos de cachondeo porque yo le he dado a los cuatro los vehículos parecen fragiles menos poderosos se desbloqueado los sellos entonces las ataduras ya no pueden contenerme estas esencias se unirá a ti y podremos encontrar la forma física del gran mago donde está el cuerpo de bano galeren a través de los túneles de la caldera guarda el poderoso guardián derrota al guardián y abre la jaula que encierra nuestra forma física puedo guiarte hasta el gran mago permanece cerca y sigue mi luz vale yo te sigo hay otro por allí me está atacando un de edera un atronal de salud y no vamos a poner nada ¿no? en principio no no vamos a poner nada ¿no? en principio no no voy a malgastar puntos por malgastar por coger una una skill que no quiera nada más de momento nos va bien no tenemos problemas con los ataques de momento vamos bien voy a intentar enfrentarme sin utilizar el eléctrico a este al jefecillo a ver qué tal va oye creo que no va a ir bien porque no 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 se está haciendo se está recalentando cuando digo que se está recalentando es que se estaba llenando la vida el tío estate así es genial no se está recalentando es que se está enfermo a ver conductor de salud conductor de aguante y conductor de magia la salud y vitalidad bienvenido y ahora la estamina regresa como te extrañé tu amigo mucho mejor ahora, seguidme de este lugar entonces podemos hablar que te has metido tú solito aquí y encima te tengo que venir a rescatar pues tú me dirás a ver tal vez no debería haber intentado esto sin ayuda así que esto es el gran grillete ostras el gran grillete donde la fusión de planos termina y comienza pensé que podría encargarme de él yo solo, pero me equivoqué me has restaurado y liberado de mi cautiverio con tu ayuda continua podremos terminar esta amenaza de una vez por todas puedo ayudar en algo vamos a destruir el gran grillete que más puedes contarme sobre el gran grillete que ya más contados si tienes algún plan de que quieras compartir conmigo o querría utilizar mi energía para alimentar el grillete por lo que entiendo que necesitan algún tipo de energía quizás podamos destruir el gran grillete si rompemos ese flujo de energía lo sabrá mejor cuando entremos vale en marcha voy a beber un poquito de agua con permiso vuestro que tenía mucha sed tío que te pones a hablar como un loco que tampoco hablo demasiado pero madre mía te quedas con la boca más seca que seca y más ahora mira como se pira el vano se pira sin mí bueno que no puedes hacer esto solo yo si tú no por muy gran mago que seas he visto que no solo si me ayuda no puedes hacer nada pero bueno tenemos que ir así andando así no puedes correr que tenemos prisa que viene la destrucción tío en el caso no es que tú eres un gran cerrajero nada más por lo que estoy viendo explora el gran grillete explora el gran grillete explora el gran grillete o sea estás tan cansadito que ni siquiera eres capaz de atacar a un bicho y tú eres el gran mago y yo soy llevamos un gran mago con nosotros me he confundido el botón quito que de en medio lo único que hace es estorbar tío es que a los esclavos los tienes que dejar en paz no necesita hacer esto ir a por ellos pero me apetece y es que se me olvida siempre eso tengo un poco un odre que son siempre nosotros solo hay agua pero porque no lo ha recogido esto es un gran área para cultivar cuidado, ellos están tratando de acercarte mira, va a ir con el brazo ¡ay! ¡no puedo! marcado, esto puede ser lo que estamos buscando ahora es lo que estábamos buscando y tú eres el gran mago y tú eres el gran mago y qué ejecutamos así en lo que te estábamos ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora? Localiza los conductos ¿Hay alguien fuera? Porque nosotros hacemos un poco de ayuda aquí Ostras, pues sí que quita, quita un poquito así diría que no pero sí por aquí se supone que hay uno donde el ojito esté oof me gusta pensé que me pudriría en esta jaula para siempre estoy aquí con vano galerio para construir el gran brillete idea tan buena puedes contar con mi ayuda encontraría bueno y me preparé para la batalla adiós la ¡Suscríbete! 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 un poquito, si puedo hacer algo pero más adelante, ahora de momento ah 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ajá ha! ¡Faricito! ¡Ajá! ¡Nah! Vamos La de peña Vale, por aquí habrá Vamos a ir ahí arriba primero a ver Esto te atraviesa Bueno, ¿me vas a dejar tocarlo o no? Es que hay veces que me cachi en la mar, tío No me deja Se ha como bugueado Joder, ya estamos Vamos a intentar a ver si se desbuguea Si nos cargamos al del fondo, el esqueleto está muerto Aquí hay tres, hay uno allí, otro aquí y otro aquí ¿Veis? Ahora Esto se me ha dejado A ver el otro A ver, una vez desbugueado este, a ver si podemos Pon el otro Vale, ya me deja, menos mal, tío Hay una vez en contra que me, hay Hay una vez que me he unido Bien Ya no me he encontrado que me, ¡hey! mira, vienen todos a por mi es que la buena es hora me han dejado mi móvil, ah pero si este, yo creía que era mi compañero este hola chicos, hola 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 el amarradero, el amarradero es que me estoy quedando quieto cadwell que haces tu por aquí y me había dado cuenta de que era cadwell uno de ellos no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí vienen... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo voy a robar por aquí... que quieres? que me vas a hacer algo? a tronar? que me vas a hacer algo es que no y que esto es poquita cosa para mí venga dónde está el verdadero reto venga dónde está y yo también soy de la tormenta fíjate qué problema tenemos todos vamos a dejar de flipar Este es el gran reto, venga El gran grillete está roto Muy bien, y mientras que se encuentres con el planar vortex, todo será brillo como la luz ¿Qué? Explica eso, ¿qué planar vortex? El Shackle se formó el planar vortex, como una caja de deslizamiento, que va a caer Nern directamente en el cajón Es increíble cómo sabía eso ¡Claro! Podemos discutir esto de nuevo en la ciudad hola Voy a abrir un puerto antes de que todo el lugar se caiga encima de nosotros A mí me extraño haber visto a Catwell ahí, lo he dicho ya un par de veces Es un personaje que me encanta, que solo entra de vez en cuando, pero es... A ver... Aún tenemos mucho que hacer, el vórtice planar de Catwell que describe me preocupa enormemente Entremos y formulemos un nuevo plan para lidiar con esta amenaza ¿Qué opinas de la situación actual? Si lo que dice Catwell es verdad, nuestro trabajo aquí no ha terminado, seguro que hemos llamado la atención del príncipe de Aédrico en el grillete No estará contento con lo que hemos hecho a su juguete, eso significa que debemos golpear antes de que nos golpe ¿Qué has pensado? Necesito consultar con mis compañeros del gremio de magos Necesitamos conseguir toda la información que podamos sobre el vórtice planar Odio ir a ciegas a una misión ¿Puedo hacer algo para ayudar? Vale saber que a los magos que me ordenen con ellos en un momento Antes necesito terminar con Catwell y con la jardinera No sé qué opinarás tú, pero creo que son peculiares, ya te digo Pero bueno, tú no puedes entrar y hablar con ellos Me tienes que mandar a mí para decirles que ahora vas a entrar ¡Ay, madre mía! Debe ser la persona que rescató a todas estas personas Éramos parte del grupo de Vano Galerina Antes de que todo se desmoronara Apreciemos todo lo que has hecho por nosotros Estos son todos los que lograron volver Y solo nosotros cuatro, había muchos más, pero ya has visto lo que hay ahí fuera Incluso nuestro fabuloso líder se perdió en el duro plano de Puerto Gélido Solo nosotros pudimos volver He rescatado a Vano Quieren hablar con todos vosotros ¿Qué estás de broma? Vi cómo salía disparado Es imposible que lo dejaran vivir Te habrás confundido un dedo con otra persona No es broma, llegará en breve No es imposible ¿Arabe crees o no? No estoy seguro que pudiéramos seguir sin... sin Vannis ¡Vanis, querida Nalia! Estoy aquí ahora Pero nuestra misión no está terminada Tenemos que destruir el Vortex del Planeo Y terminar el Plane Meld ¿Tienes un plan, viejo amigo? Sé lo que tenemos que hacer Solo no estoy seguro de cómo hacerlo Tenemos que discutirlo con la Fuerza de la Fuerza Necesitamos un consuelo de la guerra Vale, vamos a hablar con la jardinera A ver... Mira que agua, ¿dónde está la jardinera? Está aquí ¡Hola! Reúnete conmigo en frente de la catedral Dale cuánto estés preparado para lanzar el ataque En tiempo no juega a nuestro favor Adiós Yo creo que todavía no deberíamos lanzar el ataque ¿Qué pienso yo? ¿Esto está fuera o está... está fuera, no? ¿Aquí cuántos cristales hay? Es que hay 16 En toda esta zona Es que es impresionante Todos los cristales que hay en esta zona, ¿no? No sé si lanzar el ataque O mirar un poquito más Por si necesitamos A ver... Hacia ese lugar está... Míralo, está aquí abajo Pero no sé cómo bajar Sin matarme, ¿eh? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que si me tiro, me mato? ¡Uhú! 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 ¡Esto debería de venir en handy! ¡Ay, que no he largado! Nos hemos tirado por una cosa y ya nos íbamos sin ello ¡Eh! ¡Listillo! quitas que da ahí, enganchaete, ¿no? bróvate hey A lo mejor tenemos que ir para acá y a lo mejor en todo esto, no sé. Iremos hacia la misión principal y ya está. A ver si así, luego lo que nos quede lo haremos después de terminar la misión principal. Pienso es que si no me voy a volver loco para encontrarlo. Es posible, ¿no? A ver, no, estos no. Estos son los gremios. A ver cómo mola. A ver... Si no quiero comprar nada, pero tú flipas. Mira, esto lo quiero fuera. Esto fuera. Fuera. De momento no lo necesito. Esto que me da dinero. Se aumenta el coste de venta. Fuera. Este es el compañero. Cubre cabezas. Que se ligera y yo soy un mago. Este me... Nada. Las recetas ahora... Nada. Nobles gemas. Tengo nueve. Los glifos me los tengo que quitar. Pechera de compañero. Pechera de compañero. Pechera de compañero. Vale. 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 Esto que es pesada fuera. Esto es pesado, pero no. Esto sí. Y esto ya puedo investigarlo. Y esto puedo romperlo. Magic is like strong wine. I'm not used to it. A ver. Un... 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 Vaso y receta de ensalada picante de remolacha. A ver. No puedo investigar nada. Uf. Todo lo que tengo. Pero este no. Esto tampoco tampoco. poco el mazo de acero es que alguno me quiero dejarlo para investigar los aves vale y refinar va a ser poco más lo menos a todos los que hemos conseguido aceite enano, etcétera, etcétera o sea que todavía tengo muchas cosas encima investigar tampoco puedo está nada este arco si quiero comprobar, a ver bastante roble, de roble y descarga vale es que tengo a ver inventario ya aquí estamos haciendo y quiero que se empiece a ver y no mejor el cities ah pues no tío baja guante máximo menos mal que he dicho cuando lo he visto digo voy a dejarlo ahí quiero probarlo y la secundaria voy a poner el mira vamos a poner esto o teníamos el del profeta creo que teníamos el de profeta vale 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 aquí creo que no tengo así toda y túnica me da más magia resistencia a los hechizos pero tengo cada vez menos me voy a quedar con la tocada azúcar si me da es que no sé tío es que también me toca un poco venga vale a ver a ver tenemos esta y este mejora pues hala y collares creo que tenemos esto solamente en anillos tenemos el prisionero que me da más magia pero en qué anillo estamos vamos a ver en el 2 si me pongo en la anilla del prisionero cual me quita este y este vale está bien pero cuantos tenemos 62 tengo que quitarme más cosas bueno chicos lo vamos a dejar por aquí vale porque quiero ir a ver darme una vuelta por ahí a hacer unas cuantas cosas a ver si necesito hacer más cosas y por lo visto no lo sé con seguridad según decía la jardinera que vamos a ir a por el gran maestre molanbach como dijo yo el molach el molach el señor molach el monstruito y vamos a ver si vamos a ir a por él o no vale entonces quiero darme una vueltecita yo por ahí perdiendo mi tiempo mirando a ver si queda alguno por rescatar o alguna cosa si es así lo rescato y luego ya en el próximo capítulo vamos a por este a por este monstruito que debe ser esperemos que no sea muy cabrón vale que no sea muy piñetero y nos deje bien tiesos pero bueno espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye un saludo